El relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, expresó al presidente Iván Duque su preocupación por la violencia contra los líderes sociales. Y yo considero que su decisión de invitarme como relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos como una señal de su verdadero compromiso y voluntad de política. Forst resaltó que ha recibido todo el apoyo del gobierno de Colombia y las entidades públicas para cumplir su labor de evaluar la situación de los defensores de los derechos humanos y brindar recomendaciones para consolidar la política pública. Al término de la reunión, el presidente Duque destacó el verdadero compromiso y voluntad política del gobierno nacional para brindar protección a los líderes sociales en Colombia. Y quiero ser un presidente comprometido todos los días, no solamente con los derechos de los líderes sociales, sino también de involucrarlos a ellos en la construcción de nuestro plan de desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. De acuerdo con cifras de organizaciones no gubernamentales, entre el 1 de enero y el 17 de noviembre de este año han sido asesinados 226 líderes sociales y defensores de derechos humanos en 112 municipios del país. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.